Estamos muy preocupados porque ya veníamos con otros aires acondicionados más de otras cuadras. Pero bueno, ayer esto me parece que superó ya porque han sido tres equipos y creo que esto ya hay que tomarlo más con más responsabilidad del tema inseguridad y todo. Es lamentable porque en este momento todo esto es un gasto y bueno, la gente que fue perjudicada, pobre gente, lo entendemos. Y bueno, así que estamos preocupados. Estuvimos hablando con este tema, yo ayer me comuniqué con Pablo Baldini, le informé lo que estaba pasando. Y bueno, él también ya viene, está informado de todos los otros temas, los otros aires acondicionados. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos seguir con esto y pedirle a los vecinos que estén atentos, que siempre le pedimos que por favor cuando ven ruido, sea de que sea, que se acerquen, que vean y que llamen al 911, gente desconocida, que llamen. Porque creo que esto del tema inseguridad nos compromete a todos. Porque hoy le tocó a ellos, mañana puede tocar a todos y yo creo que la inseguridad la tenemos que trabajar en conjunto, como lo digo siempre. Diego, vecino damnificado. Bueno, Diego, en plena luz del día, podemos decir, pese a la lluvia, trabajaron con total tranquilidad. Tal cual como lo decís vos, ya habíamos sufrido hace unos 45 días a José, a él le trabajaron durante la noche, hay cámaras que a la hora que la persona subió y cuando José se retiró de su domicilio la persona bajó como total tranquilidad. De ahí en más, tomamos el recaudo de cada escalera poner rejas, con candado, asegurado, digamos las cuatro escaleras. No sabemos por dónde subieron, ni bueno, y a la hora que el vecino los ve, saltaron de una forma increíble, pero bueno, ya el daño estaba hecho de, como te digo, mi equipo y los dos equipos de otro chico, Damián. Y bueno, no alcanzaron a llevarse nada, que era una herramienta, todo, pero ya los equipos no sirven más. ¿Estaban colocados sobre la pared? Estaban colocados en la terraza, digamos, en la terraza, no sobre la pared. Todos los equipos estaban, digamos, al ser el último departamento, lo colocás sobre la terraza, no hay forma de poner una ménsula sobre la pared. Pero igual, habíamos tomado todo el recaudo, entre vecinos nos fuimos hablando, también hace poquito a Lucrecia y a Janu le robaron la moto del patio de la casa. Nosotros deducimos que son las mismas personas, son las mismas personas, porque, digamos, si no subís arriba, si vos tomás cualquier cámara, no sabés que hay un aire acondicionado sobre arriba. Entonces, yo deduzco que es la misma persona que viene haciendo lo mismo en el barrio, que o manda a otro, pero es la misma persona. Aparte, tomamos los pedazos de cobre, bueno, tuvieron las imágenes todas del radiador del equipo y no hay ni dos kilos de cobre. Y el daño en sí es monstruoso en dinero, y salir a comprar un equipo nuevo, instalarlo, con lo que eso lleva. Ni hablarlo de Damián, que también a él le rompió los dos equipos. ¿Sucede todo en la misma manzana? Fue en el mismo monoblog, digamos, este último 45, 60 días. Pero sí sabíamos por Nora y por otros vecinos que en otros monoblogs habían tomado la misma modalidad, que no se dieron cuenta hasta que pasó el tiempo, porque ni siquiera en invierno uno no estaba usando el equipo. Pero, como dice Nora, modo vecino, siempre estamos alertando no, no estamos avisando. Vemos gente muy rara en el barrio, muy rara, tipo 10, 11 de la noche, revolviendo los capachos de basura, que en ese horario no podés andar buscando algo o revisando. Entonces, pero no conocemos a nadie. Antes en Villa nos conocíamos todos. Yo crecí en este barrio, yo soy de Barrio San Miguel, nos conocimos todos. Todo el barrio está iluminado, está cambiado en todos los sentidos, pero no sé cómo combatir. Igualmente, para mí, son gente joven que entra por una puerta y sale por la otra. A la policía no le podemos reclamar nada, porque siempre y cuando, siempre está patrullando, pasa seguido, pero ¿cómo controlar tanta gente joven en la calle haciendo cosas que no tiene que hacer? Nora, bueno, la organización de los vecinos ahora para que todos estén atentos y, bueno, cuidarse entre todos. No, 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 sí, es lo que siempre nosotros decimos, que tratemos de ser solidarios en esto, el tema de inseguridad, porque estemos atentos todos, porque esto ya se está yendo mucho de las manos y, bueno, y si vemos, como dice Diego, acá nosotros, la policía pasa, porque nosotros lo vemos y yo siempre estoy comunicando, porque me preguntan si ven pasar el móvil, sí, pero ¿qué pasa? Que la policía tampoco puede estar las 24 horas en un solo barrio, porque tenemos que entender que somos muchos los barrios. Pero, bueno, se ve que los horarios son cualquier horario, ¿viste? Y esto que dice Diego de las personas que andan también a las 10 de la noche, ese otro tema, ahí también tuviéramos que tener un poquito más que pasaría ese horario la policía como para que los vea, ¿viste? Eso, pero, bueno, yo le pido a los vecinos que colaboremos, que si vemos algo raro no dejemos llamar al 911. Y más por los vecinos que fueron perjudicados, que tenemos que ser solidarios.